Tienes que ser el flash, sigo mejora con la actitud de un track Me voy a conseguir ser un buen ostrac, traemos punk y rap Menas, subamos la puesta, tengo un actitud a hacer turno por respuesta Aquí se van y se van, y un día, chepa, me voy a decir Es que ya no me queda nada, solo mi cuerpo es así, así solo es tu mama Quiero olvidar, no quiero recordar, los problemas en usted que me matan Pretendo celebrar, mena, acordarnos más, que la vida es muy corta y la noche es larga Olvida todo, pero la mami no se hace mentira, pretendo que tu testo sea mi anestesia Y solo quiero viajar, hacia mi fúlmula, y mañana al amanecer su brilla apresia Y tu foresta, y la noche larga se es de todo por fiesta, y casi por tu paso esto Que a mi me mueve, solo son estas ganas, lo que yo quiero es perder, son mis manos entre tus manos Así de fácil, hoy me vamos a hacerle, quiero descifrarte, recuerdo tenerte No eres que quieres, tú también, yo lo sé, no pudo muchas cosas para divertirme No way, solo quiero pasarla rápido y me sienta en el disco No te hablas Pocky, a mi soy tu gente, verás como afuera, se ven en el trono y salto solo estos dos Yo quiero perderme en esos ojos por ti, yo daría a todos un poquito de mi Es que la noche tuenci theta, pero fin a la calle, dile que tu quien me las quita Y sí, yo quiero perderme en esos ojos por ti, yo daría a todos un poquito de mi Es que la noche tu asilita, pero fin al atentito y de tu quien me las quita